psicológica con las hermanas y aparte de hermanas licenciadas Kiara Caminero y Marisol Tavares. Marisol acaba de hacer su entrada aquí con nosotros. Amén, buenas noches, Dios le bendiga a mis amados, todos que están ahí escuchándonos y siguiéndonos a través de las diferentes redes sociales. Este es un elenco de gente bella, el más feo soy yo. Eso es el señor que nos pone así de bellos hermosos. Amén, así es. Es amada el tema hoy de tratar, ¿cuál es el tema? En este es su espacio, ¿verdad? En su sección orientación psicológica como cada último viernes de cada mes, ¿verdad? El cuarto viernes. El cuarto viernes de cada mes, o sea el último mes, el último viernes del mes. Estamos aquí con ustedes para compartir temas de interés, temas que están en la actualidad, temas sumamente interesantes que le va a ayudar a cada uno de ustedes a identificar ciertas situaciones, tanto en los jóvenes, en los niños, en el hogar, y también no identificar solamente, sino también trayendo soluciones y dando informaciones donde pueden conseguir ayuda, ¿qué hará? Claro que sí. También a través de este espacio nosotros lo que deseamos, que el señor también, sobre todo, darle las gracias al señor que nos ha permitido abrir esta sección, es para edificar a la familia, a los hijos, y también de, como tú decías Marisol, diferentes ámbitos de la vida social, lo cual nos ayuda para edificación. Así es que damos gracias al señor porque esto es una honra muy hermosa la que nos ha dado a nosotras y a José también con noche de testimonio, y gracias al señor por permitirnos este espacio para poder dar un poquito de lo que el señor tanto nos ha dado a nosotras como como profesionales de la conducta. Y hoy tenemos un tema sumamente importante que va de la mano con el tema pasado, que también tuvo muy interesante, que hace ese tema de la influencia del internet, de las redes sociales, que fue nuestro tema pasado en los niños, y una pregunta súper que hicimos, que ahora para recordar y retroalimentar, que a qué edad un padre le debe de permitir tener un celular a un hijo. O sea, algunas personas que llamaron, dijeron su opinión, dimos otra y nosotras dimos, pero realidad es cuando el padre lo crea prudente y que el niño esté apto para manejar ese tipo de tecnología. Hoy vamos a trabajar, ¿qué era el tema? Hoy vamos a trabajar el tema de la resiliencia infantil. Es un tema que en realidad va a ser de mucha edificación para aquellas personas que nos escuchan, porque van a poder identificar en realidad cómo nosotros le podemos desarrollar a un niño la resiliencia. Amén. Que esto debe de ser desde muy temprana edad que ahora. Sí. Debemos de comenzar desde que ellos están bebé, porque hay que hacerle un hábito, hay que enseñarlo. Y vamos a ver, ¿qué es la resiliencia? Sí, vamos primero a iniciar con eso para saber de qué que nos vamos a basar esta noche. Exacto. ¿Verdad, Marisol? Así es. Vamos a ver la definición de resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano para afrontar las dificultades, los problemas de la vida y también para superarlos y transformarlo. Así es. Es la capacidad que tiene el ser humano para enfrentar un problema o una dificultad, para poder superarlo, José, para poder superar ese problema y transformarlo, o sea, convertirlo en algo positivo en su vida. Así es. Así mismo, como tú decías, Marisol, hay personas que han pasado por traumas o heridas muy profundas en realidad y que a veces se ha dado que ha sido a temprana edad. Así es. A muy poca edad que han sido como unas pequeñas muestras de heridas que han pasado, pero en esta noche vamos a hablar acerca de ese tema, de que sí tiene una solución, de que sí uno puede hacer el cambio. Así es. Y que podemos ser personas diferentes. Dios es bueno, Kiara, porque el Señor le ha dado al ser humano la capacidad de enfrentar los problemas porque sabía él que íbamos a tener que pasar por muchas dificultades. La palabra lo dice. Que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Entonces el Señor nos ha dotado de esa residencia para poder, el ser humano, para poder pararse y enfrentar ese problema, buscarle la solución y superarlo. Eso es lo bueno, que todo problema es pasajero y se puede transformar en algo positivo. Siempre y cuando los padres hagan su trabajo desde la niñez en el hogar. Los maestros también pueden ayudar, por ejemplo, en esa parte, porque el ser humano a diario se enfrenta a situaciones que la vida le pone, como dicen la gente, la vida me ha puesto esta prueba. Es así. Y lo bueno es que Dios nos dio la capacidad para enfrentar cada una de esas dificultades y superarla y transformarla. Así es. Hay personas, Kiara, por ejemplo, perdón que te interrumpa, que se quedan viviendo en esa dificultad y nunca la superan. O sea, ¿cómo se puede lograr salir de esa dificultad? De eso vamos a hablar esta noche. Sí. Así mismo como tú decías, Marisol, tal vez nosotros tenemos, puede ser una vecina, un familiar cercano, una persona que está cerca de nosotros y nosotros en algún momento nos hemos preguntado, ¿y por qué si esa persona fue abandonada cuando fue niña? Puede ser la entraron a un orfanato, le enviaron a un orfanato, pasó por una violación, se podría decir, o por una situación catastrófica. ¿Y cómo hay personas que han tenido la capacidad de, a pesar de pasar por esa dificultad, decir, sí, yo puedo continuar mi vida normal? Y otros han dicho, no, en verdad ha sido difícil y yo me he quedado en esa etapa. Sin superarla. Sin superarla. Wow. Sí. Lo bueno de todo esto, Kiara, que depende mucho también, como decía al principio, de los padres. Pero en el caso que mencionaba, en cuanto al abandono de un niño, esos niños que son abandonados, o que fueron violados, que fueron maltratados, o que el padre, por ejemplo, en los casos que estamos viendo ahora, que son los casos donde el padre mata a la madre, esos niños se quedan huérfanos, esos niños se crían con una inseguridad. Y un trauma. Con un problema de autoestima. Se le desarrollan dificultades del aprendizaje por causa del trauma que han vivido y del gran dolor por el cual tienen que pasar estos niños. Entonces, si no encuentran una mano amiga que lo apoye, que lo ayuda, que le diga, tú puedes superarlo, tú puedes ser mejor, tú puedes lograr eso, vamos hacia adelante, para ellos se hace difícil. Ese sería en el caso de reconocer un tratado psicológicamente. Exactamente. 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 Eso, los que no son tratados, no encuentran esa mano amiga, ese familiar que se conduela, esa iglesia que le tienda la mano, que pueda trabajar ese niño, ese joven. Entonces, la mayoría, por eso tú lo ves, que caen en la droga, que caen en la prostitución, que se van a la calle, caen en el alcohol, comienzan a delinquir. Y muchos llenan de odio también. Sí, porque nunca superan esa etapa de su vida. Entonces, por eso, en esta noche traímos el tema, porque yo sé que va a ser totalmente edificante para los que nos escuchan. Así que tome lápiz y papel para que note algunas cositas técnicas que le vamos a dar para que cuando usted vea este tipo de situación en su familia, en la comunidad que hará, en la iglesia, en la escuela, donde quiera usted va a encontrar una persona con una situación semejante. Usted pueda ser útil y ayudar a ese niño a superar esa situación dolorosa y esa dificultad. Así es. Entonces, vamos a comenzar, Marisol, a ver cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para desarrollar una buena resiliencia en los niños. Comienza en el hogar, realmente tenemos que tomar en cuenta la educación de nuestros niños en el hogar. El hogar juega un papel fundamental en la educación del niño, también en la escuela, enseñar y ayudar al niño a desarrollar la resiliencia, a desarrollarla, a salir de ese proceso, a convertirlo en algo positivo, a tener un aprendizaje de la situación y de la dificultad en la que se encontró en ese momento. Así mismo. Así mismo se ha dicho en varios libros ya escritos por personas que han investigado más a fondo este tema acerca de la resiliencia y dice que hay dos tipos de resiliencia. La primera, como tú decías, Marisol, que es la primaria. Esa comienza desde los cuidadores, la persona que se encargan de cuidar los niños, de cuidar su hijo. ¿Por qué? Porque los niños ven en esa persona que los cuida, una persona de seguridad, una persona que te está cuidando, protegiendo, ellos se sienten protegidos acerca de eso. Pero ya cuando se pasa ya a la etapa de la resiliencia, la secundaria, ahí ya es cuando ya el niño va creciendo. Entonces ya ahí sí se necesita un rol muy importante con los padres, con las personas cercanas, en la escuela también, en la cual ahí es que nosotros debemos de caer, de poder ayudar a esos niños. Entonces, ¿sabe, hermano José, que estaba viendo el testimonio de esa gran actriz, Oprah? Tú sabes que ustedes lo han visto en películas, esa morena bella que sale mucho en Hollywood. Me conmovió mucho al ver el testimonio de ella, cómo ella fue violada, cómo cayó en situaciones difíciles, salió embarazada en esa violación y vivió tantas cosas difíciles, pero al final ella pudo vencer y logró salir. Y quién es Oprah hoy, que es esa mujer sumamente importante, con un gran rol en la sociedad. Entonces, eso quiere decir que los que se encuentran ahí, escuchándonos a nosotros a través de las redes sociales y por Radio Bonao Bendición, si usted conoce a alguna persona, dígase lo que va a salir de esa situación, que puede salir. Comparta el link también para que pueda llegar a otro esta gran educación, esta gran orientación que estamos dando en esta noche y que alguien pueda ser edificado y escuchar y tener la esperanza de que también puede salir. Si tiene un familiar, si tiene un hijo, si tiene alguien a su alrededor en la comunidad o en la iglesia, hay esperanza. Yo diría algo en lo que es el aprendizaje, como ustedes decían, el pre-infantil. Sí, sí. Nosotros, como padres, no pudiéramos dejar los niños en la mano de cualquier persona, entonces. Eso es muy delicado. Imagínate una persona que haya sido traumatizada de este niño o de esta niña, ¿cómo se le podría confiar a un niño para que sea él quien lo eduque desde muy temprano? No puede. No puede. No puede educar. O sea, dejárselo al cuidado. Sí. Por eso vemos los maltratos infantiles. Sí, hay muchas agresiones. Hoy día estamos, eso está a flor de piel, viendo las agresiones en los niños. Sí. Ya tú dejas un niño con una persona que tú no conozcas, ya tú no sabes si en verdad te está cuidando bien ese niño. O lo está maltratando. Sí, lo está maltratando. Porque puede ser un niño que todavía tenga meses o tenga un año o dos, todavía no hable claro y no le pueda confesar a la madre por el maltrato por el que está sucediendo o está pasando. Y no tan solo maltrato físico, ¿qué hará? La mayoría de las veces son maltratos emocionales. Son violentes. Yo le llamo violencia emocional. Esas palabras hirientes, ese tú no sirves, tú no vas a llegar a hacer nada, tueto, todas esas palabras inadecuadas que se le dice a un niño al momento de que una persona herida puede decir. Un herido lo que va a hacer es herir. No va a criar bien, no va a hacer las cosas bien. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Tenemos 10 pasos que pueden ayudar a desarrollar la residencia en los niños, niños y niñas. Porque como le decíamos al principio, se debe de iniciar a temprana edad. Sí. Aquí tenemos unos pasos que usted puede seguir, puede tomar nota para que pueda ayudar a otro. El primero es hacer que sus hijos, enseñar a sus hijos a tener amigos. Por ejemplo, a desarrollar una red familiar, ¿qué hará? Donde los niños se sientan amparados y aceptados. Esa red familiar donde se sientan queridos. Unos lazos fuertes, unos lazos fuertes en realidad. Porque así, a través de la familia, cuando hay lazos fuertes, hay más facilidad de poder acercarse a los hijos. Exacto. Los tíos juegan un papel muy importante porque esos tíos y tías, ¿verdad? Que le gustan añoñar al sobrino. Pueden fomentar en ello ese ánimo. Tú puedes, tú lo puedes lograr. Yo hago eso mucho con los sobrinos míos. Una figura viviente yo también. Sí, sí. Ya tú sabes. Entonces, la escuela también, el maestro en la escuela que ahora juega un papel muy importante. Porque el maestro tiene que estar atento de que ningún niño en su aula esté aislado, sino que lo haga sentir parte del grupo, que lo integre al grupo, que le pregunte, que lo haga sentir importante. ¿Sabe que cuando yo, por ejemplo, un testimonio que yo tengo cuando yo impartía segundo grado en un colegio aquí en la ciudad, yo tenía 15 niños. Y yo tenía un alumno, uy, que era candela. Era un niño que hacía sus cosas muy rápido. Y así como de rápido, así caminaba, todo era rápido. Entonces, digo yo, Dios mío, dame sabiduría. Yo era estudiante de psicología todavía. Pues mira una técnica. Digo yo, ay, ya yo sé lo que voy a hacer con este muchachito. Él está fuera del país ya. Y siempre me decía, profe, es que yo no puedo estar tranquilo porque ya yo hice lo mío. Él era rápido. Y entonces yo dije, ah, pero como fulanita es más lenta, ya yo sé, para ponerla rápida. Agarraba a ese niño, le sentaba al lado a la niña, le decía, tú eres su maestro. Tú le vas a ayudar con la tarea. Tú la vas a animar. Porque la niña se distraía mucho, tenía problemas de distracción. Y él era muy, muy. Pues yo sentaba el niño al lado de la niña. Y el niño, óyeme, esa niña adelantó increíblemente. Esa niña desarrolló, aprendió a escribir rápido. Ya pensaba como más rápido. O sea, juegan un papel esos niños dentro del aula sumamente importante para ayudar al compañero. Al que es lento. Al que es lento y que es distraído. Hay que unirlo. También cuando nosotros vemos esa fuerza, se podría decir, que tiene un niño así, es porque se ha implementado eso en el hogar. Le ha creado seguridad en el hogar. Lo han ayudado. No es que le dejen hacer todo lo que él decida, pero sí. Tú ves la diferencia entre un niño que los padres lo ayudan, lo fomentan en buenos valores. Así es. Y otros que, en realidad, los padres, como tú decías anteriormente, Marisol, emocionalmente los maltratan. Porque también hay padres así. Exacto. Y no lo vamos a justificar. A veces hay algunos que dicen que es por lo que vivieron anteriormente. Pero una de las cosas que yo siempre he pensado personalmente es que no se debe repetir la misma historia. Exactamente. Hay que superarlo. Claro que sí. No se puede repetir la misma historia. Aunque uno puede tomar algunas cosas. Por ejemplo, en la cocina hay algunas cosas que uno todavía, hay unas recetas que uno las hace y uno dice, no, como lo hacía mi abuela. No, eso está bien. Hay cosas positivas. En ese sentido, quiero decir que hay valores positivos, costumbres positivas que sí se pueden tomar, pero hay otras que las podemos actualizar. Así mismo es. Y lo bueno de todo esto que hará es que cuando se desarrolla esa red familiar de apoyo, el niño se fortalece personalmente. Y hace, en la sociedad, eso le crea seguridad. Seguridad. Sabe quién es, identidad. Sabe quién lo educó. Y cuando sale y ve otra, no, eso no le afecta. Cuando veo otra costumbre, veo otra situación, eso no le afecta. Porque en casa me enseñaron esto. Hay que ser muy cuidadoso en esa parte. La número dos es enseñar a los niños a ayudar a los demás. Eso es sumamente importante. Enseñarlo a compartir. Enseñarlo a ayudar, claro, de acuerdo a su edad. O sea, asignarle cosas, ayudas, responsabilidad, de acuerdo a su edad. Eso es sumamente importante. Ahora hay un anuncio de claro que me ha impactado mucho en realidad. No sé si tú lo has visto, Marisol, y es que los padres salen y se queda la abuela con los nietos. Ay, sí, me gusta mucho. Entonces hay uno de los niños que comienza a decirle a la abuela todas las reglas que tienen, que las luces se apagan a las nueve, que ya debemos... Y eso en realidad ha sido como un anuncio que fomenta la responsabilidad y educación. Porque cuando yo lo veo a mí me da hasta risa. Porque él lo hace como un hombrecito. Y la abuela se queda sorprendida. Sí, sorprendida. Porque este muchacho. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se va fomentando la responsabilidad. Porque hay que también implementarle a los niños responsabilidad de acorde a la edad que tienen. Exacto. La número tres es mantener una rutina diaria y ayudarle a seguirla. Eso es sumamente importante. Cuando enseñamos a los niños el respeto, le da a ellos como un sentimiento de... Se sienten reconfortados a saber que están haciendo algo bien, que están cumpliendo con su tarea. Entonces esto no es de un día. Lo que estamos hablando no es solamente aplicarlo a un día. Es hacerle al niño una rutina diaria. Sí, un hábito. Y ayudarlo. Que cuando no lo hagan, no ven papi. Tú sabes que tienes compromiso. Tú sabes que tienes tareas que cumplir. Tú sabes que tienes un trabajo. Y sobre todo, cuando el niño lo hace bien, decirle, oh, qué bien lo hiciste. Darle un aplauso, felicitarlo. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría, por ejemplo, de los dominicanos, tienden a que cuando el niño hace algo mal, por ejemplo, o no hizo bien la tarea. Cuando digo tarea, me estoy refiriendo a cualquier tarea, no solamente la de la escuela, sino a fregar, a suopiar, a hacer ese tipo de cosas, arreglar sus gamas, por ejemplo, sus ropas, sus zapatos. Todas esas son tareas. Por ejemplo, cuando no corregirlo en público, las correcciones se hacen en privado. Se felicita, se anima, todas esas cosas se hacen en público. ¿Por qué? Porque cuando corregimos en público, la autoestima del niño baja. Se sienten avergonzados, se sienten menopreciados, se sienten devalorizados. Pero cuando exaltamos y reconocemos las cosas que ellos hacen, aunque lo hagan mal, ¿qué hará? Decirle, venga, papi, yo creo que se puede mejorar y enseñarlo a hacer. Cuando ellos hacen algo que no está bien en cuanto a las tareas, no decirle que está mal, sino ven, yo te voy a enseñar cómo se hace mejor. Vamos a mejorarlo. Porque eso hace que el niño cree una seguridad y también se sienta motivado a hacerlo mejor. Yo puedo hacerlo mejor. Y también ahí nosotros vemos cómo se va fomentando la resiliencia cuando todo no sale perfecto. Claro. Ahí él se da cuenta que no todo en la vida es perfecto como muchas veces, desde pequeños a nosotros nos estructuran. Y ella estaba pensando eso, desde pequeños nos estructuran a algo que se debe de hacer específicamente así. Pero ¿por qué se tiene que hacer así? Simplemente porque nos dicen que debemos de hacerlo así. Sí. Pero no nos dicen las consecuencias si eso no se realiza. Como por ejemplo, wow, los padres siempre quieren que los hijos vayan a la universidad. Pero por ejemplo, como orientadores, como psicólogos, nosotros entendemos que no todos los seres humanos tienen la capacidad para ir a la universidad. Hay jóvenes que solamente su capacidad llega a un curso técnico. Entonces el psicólogo y el orientador que hace orienta al niño, lo evalúa a la persona y determina si el niño tiene la capacidad intelectual de hacerse licenciado en una universidad. Por eso se aplican estos test, para determinar la capacidad intelectual del estudiante y si va a llegar o no a la licenciatura. Entonces lo que hace es que se le recomienda al joven, en este caso, hacer un curso técnico, animarlo para que logre aprender algún oficio y que pueda sobrevivir. Tú sabes Marisol, a la hora que tú dices así, cuando yo estaba en la universidad, tuve una compañera así, ella estaba estudiando la carrera y le estaba yendo muy mal, sumamente mal. Entonces la coordinadora de la carrera se sentó con ella y le dijo, vamos a estudiar las habilidades que tú tienes. Ella era muy buena en salón, o sea, arreglando, haciendo peinado, todo lo que con relación a belleza, ella era muy buena. Y la maestra le dijo, yo lo que te recomiendo a ti en realidad es que tú te retires de la universidad y fomenta eso. Tú tienes esa capacidad, comienza a hacer curso, prepárate más en cuanto a eso. En esa área, exacto. Pero para ella en verdad fue como un choque emocional que alguien le enfrentara y le dijera eso. Pero ella al tiempo, ella fue y le reconoció y le dijo, y fue y le dio las gracias porque ella le estaba yendo mal en la universidad. Porque ella no tenía la capacidad de estar en la universidad, a ella le gustaba la belleza. Y a eso ella le ponía ese carácter, ese carisma, ese amor. Y ya es una de las que tiene uno de los mejores salones en Santiago. Entonces eso es responsabilidad de los padres también, Kiara. No estar atosigando a los hijos. Tú tienes que ir a la universidad. Tú tienes, hay que evaluar. Uno sabe cuando un hijo tiene la capacidad o no. Claro, tú lo animas. Tú lo animas, tú lo ayudas. Si ellos te dicen, yo quiero ir, hay que, vamos, yo te apoyo, yo te ayudo. Pero llega un momento donde usted se da cuenta y donde nosotros mismos como padres debemos de buscar ayuda. Con un psicólogo, con alguien que te oriente y te diga, mira, necesito que tú, por ejemplo, yo he tenido padres que me han dicho, yo quiero que tú me evalúes al joven, al hijo mío que está en la universidad y no le está yendo bien, porque él dice que no le gusta esa carrera. Y yo he tenido que evaluar, por ejemplo, a ese joven y realmente así era. Tenía dos años en esa carrera y estaba charcado ahí, estancado en dos materias que nunca superó. ¿Por qué? Porque no era su área. Yo diría que si ese personaje puede encontrar esa ayuda, pero si no tiene la ayuda. Bueno, yo le voy a decir algo, José. Donde quiera hay un psicólogo ahora mismo. Tenemos las redes sociales que también por ahí usted puede localizar algún, claro, usted tiene algún psicólogo, algún profesional que pueda ayudarle, que pueda orientarle. En las escuelas, las maestras, la orientadora, la psicóloga, la, ¿cómo se dice? La directora, todo el personal administrativo de la escuela puede ayudarle, le puede decir. En rehabilitación, en el hospital, donde quiera que usted vaya hay un psicólogo. Incluso en salud pública, donde están los consultores así por sectores, se podría decir. Por especialidades. En muchos de ellos ya tienen psicólogos. Que como eso es algo, aquellas personas que nos escuchan, que tal vez no tienen el conocimiento, que dónde pueden buscar una ayuda si la necesitan. Hay muchos de esos sectores de salud pública que están dando consultas gratis. Exacto. Tenemos, sí, también pueden llamarnos a quear a mí, preguntarnos, contactarnos. Por ejemplo, a mí me pueden localizar en el 809-430-6655 y al 809-296-3289. Para que puedan contactarnos, me pueden escribir por WhatsApp al 809-430-6655 y hacerme preguntas. Yo le puedo ayudar. Claro. ¿Y usted qué hará? También nosotros estamos aquí cada cuarto mes, cada cuarta semana de mes, tomando un tema para aquellas personas que deseen que tengan alguna duda, alguna pregunta, también nos pueden localizar y llamarnos hasta el número de la emisora. También. Entonces, porque estamos para eso, para servirle. También hay que tener una inquietud ahora, puede llamar. Puede llamar, puede preguntar. Hace su preguntita. Aquí en Bonao. Por ejemplo, ¿qué tiene que tener? Yo me voy a dejar evaluar de ustedes ahora. Por ejemplo, ¿qué debe de saber el radio oyente? Que en esta hora no sigue. Por ejemplo, debe de saber que el profesional que contacte para su ayuda, que sea una persona que esté colegiada, o sea, que esté inscrita en el Colegio Dominicano de Psicólogos, porque eso es lo que avala, que ese profesional está adecuado para administrar ese tipo de información. Debe ser una persona que tenga su secuato, así como, por ejemplo, los doctores que tienen una numeración siempre en la receta. Eso indica que ellos pertenecen a un gremio de salud pública y es que están avalados y respaldados. O sea, que son profesionales que están bajo un orden, una institución que dirige su profesión. Siempre eso hay que tenerlo pendiente. ¿Por qué? Porque muchas veces se oyen cosas inadecuadas y hay mucha gente hablando, haciéndose pasar. Informaciones distorsionadas también. Y haciéndose pasar por psicólogos que en vez de ayudarle, lo que hace es que lo confunde más. Hay que tener mucho cuidado en eso. Vamos a ver también el número cuatro de cómo combatir, cómo ayudarnos a superar toda situación. Una es combatir la inquietud y la preocupación. ¿Cómo enseñamos a nuestros niños a combatir la preocupación? Enseñarle, por ejemplo, hay que enseñarle a los niños que esas inquietudes, hablarles con ellos, sentarles, hablarles, orientarles, escucharlos, eso es sumamente importante. Por ejemplo, encontrarse consigo mismo, hacerles la pregunta, ¿quién tú eres? ¿Qué tú quieres hacer? O sea, hacer lo que ellos se sientan sumamente importante. Por ejemplo, combatir esa inquietud y esa preocupación enseñándole al niño el propósito. O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿A qué tú viniste? Como padre, eso no corresponde a nosotros. Hay que enseñarlo a descansar, a hacer cosas, a jugar, a divertirse. No tan solo es responsabilidad. Ya los niños, de hecho, están cargados con tantas cosas que hay al alrededor y en el ambiente. Los niños deben de jugar para que sean niños sanos. Aparte de la responsabilidad de, mira, Kiara, a mí, yo digo, a mí me dio un pique. Cuando yo veo que, por ejemplo, la hermana mayor en la casa, las madres tienen hijos, otros hermanitos, ¿verdad? Hijos menores. Entonces, la mayor es la que está criando el niño, ¿no es mamá? No. Ay, cuídalo. Un buen punto. Dale la leche. Cámbiale el pampe. Báñalo. Yo le digo a una amiga mía, pero mira, fuiste tú que lo pariste, no fue ella. Ella no es mamá. Ella tiene derecho a jugar, a bañarse, a correr, a sudar, a comer dulce. Ahí tiene en el caso de mi esposa, que ella decía, yo no quiero tener hijos. Porque ella crió los otros hermanitos. Sí. Siendo muy pequeñita. Esa no es responsabilidad de la hija, de la hija mayor. Acostumbramos a eso. A veces esos también son patrones. Que se siguen. Patrones que se siguen. Son conductas aprendidas en casa, pero eso hay que romperlo. Es otro patrón de viejo, Kiara. Ahora, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que esta es una generación diferente. Que hay que ser diferente. ¿Cómo yo voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí? Jamás. Yo siempre decía, yo tengo que superar. Hasta los tiempos ya están diferentes. Yo siempre lo he dicho. Yo tengo que superar a mi mamá. Yo tengo que superar a mi papá, a mi tío, a mis hermanos. Yo tengo que llegar más lejos. Eso siempre fue una meta que yo me tracé. Para llevar competencia, o sea, mejor no. No, para poderlo ayudar a ellos, para poder ayudar a otros. No sé qué de ahí, en esa situación que le pasó, salga de ahí, busque ayuda. Pida ayuda, que los tiempos están muy modernos. Y hay mucha ayuda donde usted pueda conseguirla hasta gratis. Sí. Yo la voy a conseguir gratis. Bueno. Vamos a ver, José, porque también hay que cobrar, ¿verdad? Que ahora, porque caramba, vivimos de eso. Pero le hacemos ahí, ¿verdad? Claro. Un decretito. Dice un cariñito, como dice la gente. Un cariñito. Que ahora, otras cosas muy importantes. El tiempo se nos está. Sí. Pero todavía queda un puntito muy importante, que es enseñarle a los niños a cuidarse. Sí. Eso es sumamente importante en este tiempo. Cuidarse, enseñarle a los niños, los padres, debemos de hablar con nuestros hijos, enseñarle a cuidar la salud, a que duerman bien, a que deben de comer bien. Por ejemplo, a cuidar su apariencia. Óyeme, pero yo veo a veces jóvenes y muchachos que andan con una ropa, como dice mi suegro, todo traposo. Ni qué maca. Sí, todos los padres, debemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos, a tener los zapatitos limpios, a ponerse la ropa adecuada para el lugar que voy. Hay que enseñarlo a comer. A cuidar la ropa también. Exacto. A comer sano. Por ejemplo, enseñar a nuestros hijos a descansar, a dormir en ese espacio. Por ejemplo, cuando son niños, yo que cuido niños, yo siempre tengo muchos niños en mi casa, ellos llegan, por ejemplo, a las 3 de la escuela, yo les doy algo de comer, deben bañarse bien y luego deben de dormir dos horas. Yo soy RT en eso. ¿Por qué? Porque yo sé que los niños necesitan, claro, a todo, al desarrollo mental, emocional. Porque hay que, unos niños que se levantan a las 6 de la mañana para estar a la escuela a las 7.30 y han quemado tanta caloría y han botado tanta energía, ellos necesitan reponerla. Entonces, yo les digo, deben de dormir dos horas. Todo el mundo, todos los niños aquí tienen que dormir dos horas. ¿Y por qué, profe? Me dicen, digo yo, porque los niños deben de crecer. Y los niños tienen que descansar, porque ustedes despertan temprano. Y en medio de ese descansar, inculcarle los deportes, encargarle los juegos. Claro, y otras actividades así para poder recrear la mente. Exacto. Entonces, miren, se nos han terminado el tiempo. ¿Qué cosas?